¿Qué es la investigación de la docencia? Bueno, primero de un diagnóstico general, que en parte de este diagnóstico viene justamente producido por uno de los primeros documentos de los estudiantes en la Junta. Luego voy a hacer unas consideraciones generales sobre mitologías de identificación a partir de mi propia experiencia, de mi experiencia colectiva de años en la carrera. Y finalmente voy a tratar de responder a una pregunta fundamental que es la que nos está convocando en la reunión de hoy, en toda la jornada, y es en cómo volcar, en este caso, las metodologías de investigación o de investigación, o cómo tener más investigación en un plan, un futuro plan de estudios, ¿no? Bueno, se va a hacer unas propuestas generales para que estén a consideración de ustedes y para discutirlas. Quiero partir por una cuestión y es convenir que las metodologías no constituyen un manual. No hay un manual de métodos para la historia. Y que, ni para el buen curso del ártico, sino que las metodologías surgen de una combinación, creo, de factores. Y que esa combinación, al mismo tiempo esas combinaciones van variando en el tiempo. En primer lugar, las nuevas problemas y preguntas que se formulan los historiadores a partir, por un lado, de las lecturas críticas de la producción historiográfica, y las lecturas renovadas de esta producción, pero también de su propio presente. En segundo lugar, la relación con el archivo. La relación con el archivo, como ustedes saben, no es unívoca, no es siempre la misma, sino que el archivo es permanecimiento revisitado por los historiadores. Ya sea porque descubren nuevos archivos, como porque leen de diferente manera o plantean nuevas preguntas a archivos antiguos. Y, por otra parte, las interpelaciones del presente, como ya comprobamos en su exposición, abren nuevas perspectivas sobre el pasado histórico. Y estas nuevas perspectivas se van renovando permanentemente. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo plantearle al archivo preguntas correctas para poder generar respuestas, o sea, conocimientos históricos, que ayuden a explicar los procesos históricos en su congelidad? Y, al respecto, quiero señalar varias cuestiones. La primera es la relación difícil, tensionada, a veces conflictiva, es decir, no unívoca, entre las perspectivas de investigación, o sea, las metodologías y los procesos. O sea, los procesos históricos. Estas relaciones nunca son lineales, sino que deben ser verificadas cada vez. Y, por otra parte, por ejemplo, no siempre vamos a encontrar respuestas adecuadas si aplicamos, por ejemplo, una perspectiva estamental a una sociedad de clases, o a la inversa. Si aplicamos o queremos aplicar una perspectiva de clases a sociedades de antiguo régimen. O si queremos, por ejemplo, imponer una perspectiva global sobre migraciones o sobre efectos comerciales en sociedades que tienen muy pocos grupos comerciales o muy pocas migraciones, o sea, sociedades más bien aisladas y de poco intercambio. Por otra parte, se puede observar hoy que el clasero geográfico está mutando desde la civilización occidental hacia una historia global. Cuando digo historia global, no me refiero a la historia de todo el mundo, sino que la historia está dejando de ser tan menos eurocéntrica, ni endógena, o sea, ni centrada en el Estado-Nación, para ser una historia mucho más abierta, mucho más comunicada, mucho más relacionada. La llamada historia global o la perspectiva de género o la historia social van en esa dirección donde lo local y lo global se entrelazan cada vez más. Pero nuevamente, lo que tenemos que probar no es, creo, simplemente un análisis de las relaciones, sino que nos plantea cuestiones más generales con respecto a las perspectivas y aplicaciones de estas perspectivas con los procesos. En la historia global se aspira a escribir una historia de espacios delimitados, pero teniendo en cuenta en mente las conexiones globales y las condiciones intencionales. Esto es una tendencia general, pero nuevamente no es algo que se pueda aplicar de maneras mecánicas ni hay un libro para estudiar la historia global o para entender los métodos de la historia global. A veces, esta historia global no es afín a los archivos o a la perspectiva más específica que necesitamos adoptar frente a ciertos procesos y a ciertos archivos históricos. Es decir, por un lado, lo que observamos es que la historiografía está mutando no solo en la creación de nuevos objetos, o sea, estudio, como por ejemplo, la aparición de estudios sobre la circulación, el intercambio de cosas, personas, ideas, instituciones, que por otra parte tampoco es nuevo para una región como la nuestra o un país como Argentina que ha nacido juntamente en el siglo XIX vinculado con la circulación, con el intercambio y con la relación cada vez más estrecha con el mundo. Pero lo que también están buscando son las formas de entender la historia o de analizarla. Por ejemplo, las aproximaciones son cada vez más traumáticas, no en el sentido de la conveniencia, sino en el sentido de tomar en serio las racionalidades expresadas tanto en las acciones como en los discursos de los actores o la mayor conciencia que los historiadores están tomando sobre los anacronismos, o sea, la necesidad de tomar una distancia crítica frente a sus objetos de estudio y distinguir explícitamente el uso de categorías que son totalmente legítimas, categorías históricas para poder, de metodologías para acercarse a una realidad, pero tomar esto conjuntamente con las reproducciones de conceptos o de categorías de los propios actores. O dicho de otra manera, las formas que tienen los actores históricos de legitimar sus propias acciones, o sea, de racionalidades propias de los actores, tanto en las acciones como en sus discursos o interpretaciones de sus realidades. Es decir, no confundir los dos planos ni reemplazarlos, sino tener en cuenta, tener una visión crítica y un distanciamiento respecto a estas dos dimensiones de análisis. Por lo tanto, ¿cómo poder colocar esto en un nuevo plan de estudios? ¿Cómo lograr que la investigación sea parte sustancial del grado? En primer lugar, cabe señalar que la bibliografía de las cátedras son fuente de metodología. Si se les hace las buenas preguntas. Es decir, si se les está un encuentro geográfico, preciso, explícito y también metodológico. Es decir, si se enseña, si se discute con los estudiantes no solamente los contenidos y el mayor conocimiento de procesos particulares que esta biografía pueda proporcionarnos, sino saber leer cómo se construye un objeto, cuáles son las hipótesis, cuáles son las fuentes con las cuales los historiadores e historiadoras construyeron su trabajo. Segundo, creo que hay que estimular en las cátedras la creación de más talleres para la confrontación y discusión de fuentes. Esto se hace, esto se hace, pero se puede promover una mayor participación de especialistas, de historiadores especializados en los temas que se tratan con las fuentes y hacer también más eficaz las problemáticas con las cuales nos enfrentamos a las fuentes. Problemáticas que surgen de tradiciones historiográficas, pero problemáticas que permanentemente se remuevan cuando un historiador o un joven investigador, independientemente de su, digamos, de nivel, de su trayectoria, se acerca a las fuentes. Las preguntas son siempre y están siempre renovadas. Una tercera forma de acercarse a la investigación es desarrollando estados de la justicia. Este es el primer paso. Es el paso fundamental para poder desarrollar, por ejemplo, una tesis de licencia final. Y en mi experiencia me encontré con estudiantes ya avanzados, porque es porque estudiantes que están en el SAT, que me plantearon justamente el problema ante el cual se encuentran cuando tienen que empezar a redactar, por ejemplo, un trabajo de tesis. Me han manifestado específicamente que no saben cómo redactar un estado de la cuestión. Y esto nos pone ante una situación seria, porque son estudiantes que ya han finalizado todo el ciclo de cursos, de grado, y también han finalizado con los seminarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un déficit muy serio en el entrenamiento para la preparación de estados de la cuestión. Creo que una manera, tal vez, para resolver esto es que los estados de la cuestión, donde son el primer paso para formular preguntas e identificar problemas, se ven en todos los cursos superiores de la carrera. No al inicio, porque al inicio los estudiantes refieren de trabajos, pues, que son parciales, que muchos de estos se dan bajo la forma domiciliaria, que ya es, digamos, una forma de entrenamiento básico para poder poner en relación distintos textos y posturas, pero un estado de la cuestión requiere de un trabajo de una lectura más intensiva, mucho más amplia, y un seguimiento personalizado por parte de un profesor. Luego, creo, fundamental promover más la pluridisciplina, y eso, bueno, lo planteó Pablo, y preguntarnos hoy con qué otras disciplinas los estudiadores tenemos que conversar y trabajar conjuntamente, puede ser también bajo la forma de talleres, pero también creo que aquí en esto podrían colaborar más los institutos de investigación de nuestra facultad. Lo voy a decir ahora de qué manera. Antes de pasar a eso, por supuesto, el SAT. Yo creo que el SAT es, ha sido, no sé si tenemos estadística de los resultados, pero creo que gran impacto importante de las tesis y de las iniciaturas salen de los datos. O sea, el entrenamiento que los estudiantes tienen la posibilidad de discutir con un conjunto de grandes profesores que, obviamente, están organizados por las cátedras, el tiempo, el tiempo general, el proceso colectivo y personalizado que lleva el trabajo del SAT, permite estimular el trabajo de investigación y hacer un seguimiento también personalizado a los estudiantes para que lleguen a la redacción de la tesis final. Pero creo que todavía no hemos ensayado, y sería muy positivo hacerlo, primero que analizar que hay en el SAT sobre los años y de todas las áreas, pero hacer, se podría pensar en el SAT por áreas o transversales que pudiesen dar a los estudiantes mayores instrumentos para pensar y crear nuevos objetos de él. También he pensado en la posibilidad de imaginar cursos sobre lo que hoy se denomina humanidades digitales, es decir, una actividad específica de carácter colaborativo en la que intervengan estudiantes, investigadores, bibliotecarios de nuestra facultad para mostrar cómo pueden construirse iniciativas digitales de investigación o sitios que integran cartografía, fuentes, datos, resultados de investigaciones y que se consideran espacios en construcción. Abierto a los investigadores, a la comunidad científica internacional y al público. Ya hay muy interesantes experiencias a nivel mundial sobre esto, por ejemplo, uno de los sitios más importantes sobre la esclavitud y que también nos interpela, en Argentina, en el Día de la Plata, muchos esclavos, en los siglos XVIII, fines XVIII y XIX, y hay ya sitios interactivos de una enorme riqueza que pueden servirnos hoy en día. Pero ya hay varios institutos que están tomando iniciativas en estas, digamos, experiencias de humanidades digitales. Finalmente, considero que podemos, deberíamos lograr una mayor vinculación entre los institutos de investigación y los estudiantes. ¿A qué me refiero? A que los estudiantes conozcan más y puedan participar más de las actividades que ofrecen los institutos. En el Instituto Rabiñani, saben, que tenemos ya hace unos años lo que llamamos el taller del Rabiñani, que generó un nuevo espacio abierto a la facultad y a la comunidad académica en general para la presentación, reflexión, discusión de los resultados de las investigaciones del instituto. Y para poder discutir también conjuntamente las diferentes problemáticas en la historia argentina y argentina. Creo que sería oportuno darle a la, digamos, a acercar más el taller a los estudiantes y buscar la forma de que los estudiantes, después de los talleres de Rabiñani se anuncian con la red de los vídeos, se anuncian con el departamento, o sea, tienen una enorme discusión por los países, por Twitter, pero creo que tendríamos que buscar las formas de más, digamos, más directas de acercar a los estudiantes, de invitarlos a los estudiantes a formar parte de las actividades de los institutos. También una segunda iniciativa al respecto podría ser la elaboración de documentos, de textos por parte de los investigadores de los institutos, que puedan también ser incluidos, servir como material para el dictado de las clases o para el trabajo de seminario, o sea, donde los estudiantes puedan ver completamente, más allá de que efectivamente, todos los investigadores que los docentes formamos parte de la carrera, estamos vinculados de alguna u otra forma a un instituto. Pero poder crear, digamos, instrumentos más directos para que los estudiantes puedan acercarse a la producción historiográfica de los institutos y sentirse cada vez más parte de esas investigaciones. También porque eso ayuda, o sea, la participación en los seminarios de los institutos de investigación de la facultad y la actividad que realizan, los institutos ayudan no solamente a tener una visión más amplia del campo disciplinar, sino a orientar investigaciones de estudiantes avanzados y de cobrados. Finalmente, saben que se creó en la facultad de la Martía, en la historia argentina y latinoamericana, con la que ya está comenzando, se tomó en la primera corte del segundo año, pero creo que la aplicación de la maestría también queda algo muy anegado de hace mucho tiempo. Creo que también la maestría va, digamos, establece un espacio de formación propio y que puede también ayudar a acumular más la investigación con la formación de los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.